...que se llama El Indio Enamorado, aquí desde Cerano, aquí con mi grupazo que se llama Corazón Norteño. Así es que, saludcita para toda la gente que está allá en Tennessee, Nebraska, California, en todo Estados Unidos. Desde aquí, desde Cerano, estamos festejando aquí esta fiesta. Échalo, pariente, El Indio Enamorado. Por las calles de este pueblo me paseo, a ver si veo un minuto a esta mujer. Porque de ella ande El Indio Enamorado, y muy triste, porque no la he vuelto a ver. De esos ojos, yo quisiera una mirada. Y esa boca, que me muero, por besar. Ver esos brazos, enredantos en mi pecho. De mi mente, yo no la puedo arrancar. Si esta noche, no pudiera hablar con ella. Y mañana, tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco. Y ya loco, no sé qué va a suceder. Al cabo, que ni quería, India, perra. De esos ojos, yo quisiera una mirada. Y esa boca, que me muero, por besar. Esos brazos, enredándose en mi cuello. De mi mente, yo no la puedo arrancar. Si esta noche, no pudiera hablar con ella. Si esta noche, no pudiera hablar con ella. Y mañana, tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio, yo me estoy volviendo loco. Y ya loco, no sé qué va a suceder. Y ahí quedó compadre lindo enamorado.